Ya me tienes aburrido, todo el día es queja y queja, yo solo le pido al cielo llévate esta pendeja Deja de ser como un niño, que en la casa no haces nada, no cocinas ni trabajas y hace un año no se te Para ya de estar mintiendo y no seas tan indiscreta, si antes de hacer el video te estaba tocando una teta Pasando de la raya y eso a mi hasta me irrita, como no voy a quejarme si la tienes bien Chiquita ya no te me enojes, mejor dame unos besitos, apaga ese video y vamonos al cuartito